Para quien no me conozca, yo creo que soy alguien que tiene la suerte de hacer solo cosas que le gustan, relacionadas con algunas de mis principales pasiones, el periodismo, el cine y la enseñanza. Bueno, la gran ilusión fue una de las cosas que más gusto me han dado a hacer en esta vida. Fue un proyecto que me encargó Andrés Vicente Gómez, productor de cine, y pensaba que se podía hacer un programa alrededor del cine español, proyectando películas españolas recientes y realizando coloquios y entrevistas a gente del cine español vinculada con esa película o con temas que podía provocar esa película. Ahora bien, en el año 2013 yo creo que ese programa no resistiría, porque la lucha entre las cadenas se ha encarnizado muchísimo. El tipo de televisión que se ha impuesto dentro de las cadenas generalistas es un tipo de televisión generalmente mucho más espectacular, llamativo, estridente, morboso, en fin. Y ahora los índices de audiencia que podría dar ese programa yo creo que serían muy bajos. Y ojalá me equivoque, ojalá me equivocara, pero no creo que ahora mismo fuera posible. En Telecinco, desde luego, no. Yo siempre pienso que no es casualidad que los tres mayores poetas que ha habido en el siglo XX español, Lorca, Machado y Miguel Hernández, murieran como murieron. O que Picasso y Buñuel, que han sido dos de los mayores genios también de la cultura española, que lo fueran sobre todo porque tuvieron la oportunidad de irse de España. Entonces, eso podría resumir las dificultades que en España existen alrededor de la cultura, la conflictiva relación con la gente de la cultura, que la vemos constantemente. Entonces, en el caso del cine también ha sido así. Es un tema que me interesa muchísimo. De hecho, creo, bueno, creo, estoy seguro, que España es un país muy inculto, en general, muy ignorante, y que tiene una relación conflictiva con la cultura. Hace poco leí una encuesta, los resultados de una encuesta, que me llamó muchísimo la atención que esto sucediera en el año 2013. Buena parte de la gente encuestada pensaba que la gente que iba a los museos era una gente rara. Entonces, digo, caray, o sea, qué cosa más extraña, ¿no? Qué resultado de una encuesta tan extraña. Cosa que no sucedería en Francia, que es un ejemplo que tenemos al lado, y que es modelo para muchas cosas y, sobre todo, para la relación del país con la cultura. En Francia la cultura es una cuestión de Estado. Los franceses adoran la cultura francesa, conocen la cultura francesa, no solo de cine, de la literatura, de la pintura, de lo que sea. O sea, forma parte de su paisaje cotidiano, forma parte de las cosas de las que se sienten orgullosos. La cultura es algo que no se discute, igual que la educación, y creo que debería ser una prioridad de todos los gobiernos. Sin embargo, en España hemos fracasado de una manera calamitosa en este asunto. El cine es como una metáfora de eso, ¿no? De la relación que tiene España con su cine, del desprecio que muchas veces existe hacia la gente del cine, del chivo expiatorio, que a veces es el cine donde se proyectan todos los males, especialmente por parte de la España conservadora. El Partido Popular se la tiene jurada a la gente del cine, porque cuando perdió el poder en el año 2004, en los meses anteriores, habían pasado cosas como la gala de los Goya alrededor del No a la Guerra. Había ocurrido las declaraciones y manifestaciones de gente muy señalada del cine español denunciando las mentiras del gobierno a propósito del NCM en esos días, desde el 11M hasta las elecciones. Entonces, que alguien como Pedro Almodóvar, que es uno de los directores más populares del mundo, seguramente el director no norteamericano más popular del mundo, dijera las cosas que dijera y tal y cual, pues claro, Almodóvar era como la bicha. Y claro, el IVA cultural, que en principio tenía un afán recaudatorio de consolidación fiscal, es que resulta que los datos han demostrado que ha conseguido lo contrario de lo que pretendía también en eso. Porque si al menos tuvieran la coartada de decir, no, es que gracias a la subida del IVA hemos conseguido tantos millones de euros más de recaudación, pues de alguna manera te tienes que callar, te parecerá mal, pero te tienes que callar porque han conseguido los objetivos que pretendían y tal y cual. Pero es que no, es que ha sido exactamente al contrario. Entonces, decir, bueno, es que si no rectifican es porque aquí hay algo más. O sea, entonces yo no puedo evitar pensar que es una medida muy calculada y que el impulso fundamental de esa medida era una medida vengativa. Creo que a lo largo de la historia han existido excepciones. Es decir, gente que por sí misma ha logrado cautivar al público y hacer que el público fuera a las salas, ¿no? A ver sus películas. Casos como el de Imperio Argentina en los años 30. Amparo Ribellez y Alfredo Mayo en los años 40. Sara Montiel, Joselito, Marisol en los años 50 y primero 60. Paco Martínez Soria y Manolo Escobar en los años 60. Alfredo Landa en los años 70. Es decir, sí que ha habido un Star Sister en el cine español. Lo que pasa es que ahora ha cambiado mucho el cine. Ha cambiado mucho la actitud del público. Yo creo que ahora no van a ver una película de Penelope Cruz o de Javier Bardem, fíjate lo que te digo, o de Mario Casas. Es decir, necesitan más... Esas películas necesitan más arropamiento, ¿no? Pero también el cine norteamericano. Antes sí que podían ir a ver casi a ciegas una película de Gary Cooper, ¿no? O de las grandes estrellas norteamericanas, tal. Yo creo que la industria cambia muchísimo a partir de los años 70, mediados de los años 70, con fenómenos como Tiburón y la Guerra de las Galaxias, que marcan un punto de inflexión. El punto de inflexión consiste en que el público se renueva totalmente y los que van al cine pasan a ser fundamentalmente jóvenes, atraídos por un tipo de cine espectáculo, basado en las nuevas tecnologías que forma parte de su educación audiovisual, y se retira el público que hasta entonces había sido el mayoritario en las salas, ¿no? El público maduro, que encuentra en la televisión fundamentalmente, y luego en el vídeo, pero fundamentalmente en la televisión, encuentra un refugio. La Guerra de las Galaxias no es un éxito por Harrison Ford. Tiburón, claro, Tiburón no es un éxito por los actores, de los que seguramente a lo mejor ni se acuerda la gente, se acuerda de la película. Se acuerda de la Guerra de las Galaxias o de Indiana Jones, o se acuerda luego de los grandes fenómenos de Titanic o de Avatar. O sea, Avatar no ha sido un fenómeno por el actor o los actores de los que nadie se acuerda. Bueno, es que Fernando Fernández Gómez seguramente ha sido el ser más deslumbrante que he conocido en mi vida, una personalidad decisiva en la historia de la cultura española. Entonces, claro, a mí me alegró mucho que cuando murió Alberto Ruiz Gallardón, que entonces el alcalde de Madrid tuviera la iniciativa de ponerle su nombre al Centro Cultural de la Villa, y que ahora se baraje la idea de cambiarlo, de volver a su nombre original, es que me deja tónito, es que no lo entiendo. Pero que es muy coherente con lo que yo pienso, de la relación tan complicada de España, y especialmente de la España conservadora, con la cultura. O sea, es que este tipo de cosas son síntomas y muestras de ese desprecio. O sea, que me deja tónito, pero en el fondo no me extraña. Cuando ves una película o cuando lees un libro de un amigo tuyo, hay un montón de sensaciones encontradas. Por un lado, el deseo de que te guste te puede llevar a sobrevalorar la película o te puede llevar a sobrevalorar la novela. O sea, yo creo que a todos nos pasa, con la gente que queremos, ¿no? Y yo le he pasado muchas veces mal, porque, claro, a veces se te nota. A veces se te nota. Hay un amigo mío que hacía una retahila de frases que se dicen después del estreno de una película de un amigo tuyo que no te ha gustado, ¿no? Que te lo encuentras y, claro, no le quieres mentir, pero tampoco le quieres decir la verdad. Y entonces hay una expresión que le dices, con dos cojones. Bueno, yo de hecho dejé de ser crítico de cine por esta circunstancia. Pensé que ese oficio no era para mí y dejé de ser crítico de cine. O sea, cuando alguien por encima de sus filias, de sus fobias, de sus amistades, dice lo que piensa de algo, yo como me siento incapaz, pues me parece admirable. O sea, yo admiro a la gente que es capaz de hacer lo que yo no sé. Carlos Bollero yo creo que es un tipo honesto. Yo lo conozco muy bien y somos muy amigos. Y yo sé que cuando entra una película, por mucha manía que le tenga el director, porque él es muy de filias y fobias personales, pero quiero decir que no las proyecta luego en las críticas que hace. Y puede parecer sorprendente lo que digo. No, pero es que Almodóvar, que le tiene mucha manía personal, cuando ha estrenado películas que le han gustado, las ha puesto de maravilla. Es decir, yo recuerdo la crítica de Atame, de hace muchísimos años, pero también recuerdo la crítica de Tacones Lejanos, de Carlos Bollero, y recuerdo la crítica de Volver, que es una película relativamente reciente. Y las ha puesto a todas de maravilla, porque les gustaron, independientemente de que a Almodóvar le parezca un imbécil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!